Hola a todos y bienvenidos a un informe más. Hoy estamos escuchando a Tiki Lebson, un amigo de Córdoba, nacido en Guatimocín, que ahora vive en la zona de Punilla y esta canción se llama El Tiempo del No Tiempo, Time of No Time. Hoy estamos escuchando a Tiki Lebson, un amigo de Córdoba, nacido en Guatimocín, que ahora vive en la zona de Punilla y esta canción se llama El Tiempo del No Tiempo. Argentina, que cuenta con la participación estelar en guitarra de José Blanco. Voy a dejar en la descripción el link para poder acceder a la música de Tiki Lebson. Y desde acá un abrazo fuerte para él y muchas gracias por compartir el material. Tiki Lebson Bueno, hoy toca continuar con el tema de Quebrada de Luna, este lugar de Punilla, Córdoba, Argentina, cerca de Capilla del Monte, pero que es parte de Charbonnier. Hemos hablado bastante sobre la parte geográfica y algunos datos en el programa anterior, que quien no lo haya escuchado lo puede buscar como Quebrada de Luna Ángel, porque cuenta la historia de un señor que lleva ese nombre. Pero hoy vamos a tocar otro caso, un caso ocurrido un poquito antes, no mucho antes, un año antes que el caso anterior. Esto pasa en febrero de 1986 y la protagonista se llama Patricia Ferrari. Esta experiencia es compartida, digamos, no estaba sola Patricia, sino que estaba con un grupo de amigos, una mujer más y dos varones, los cuales deciden ir a la zona del pajarillo porque hacía un mes en ese momento que se había producida la famosa huella de enero de 1986. Bueno, y para ir al grano, vamos directamente al caso, quiero compartir con ustedes la primera parte de un audio que me facilitara Jorge Suárez oportunamente, que pertenece a Radio Capillense, una radio de circuito cerrado, con esto me refiero a que no iba por aire la señal, sino que había que tener un parlante dentro de la casa que llevaba un cable hasta cada casa, que era propiedad de un señor, Nené Kumar, creo recordar, de su hijo Eliseo y su nuera Silvia Martínez, con quien he tenido oportunidad en algún momento de hablar. Y en esa radio, en esa emisora, en septiembre de 1987, Jorge Suárez entrevista a Patricia Ferrari, la protagonista de este caso ocurrido en la zona de Quebrada de Luna. Hola Capillense, y aquí ahora tenemos la presencia de don Jorge Suárez. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, con una invitada muy especial en la tarde de hoy. Vos lo has dicho, perdón, una invitada muy especial, una amiga, creo que puedo considerarme ya amigo de ella, Patricia Ferrari, que ha tenido una experiencia muy linda en el tema en el que nosotros estamos investigando, sobre la Sierra de Pajarillos, que fue nota de un importante medio en la ciudad de Buenos Aires. Para que nos cuente un poquito de esto, la hemos invitado a nuestra radio, y para que apoye todo lo que nosotros decimos, si es que realmente coincide, creo que lo que es. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, primero me gustaría que nos cuentes dónde sos. Bueno, soy de Buenos Aires, de la localidad de Drogués. Gran pueblo de Drogués. ¿Me sabe Carlos que yo soy de Drogués también, no? Sí, sí. De hecho, la descarta toda posibilidad de dudas en lo que significa la personalidad de Patricia. Patricia, vos obtuviste el año pasado, luego del acontecimiento de enero de la Sierra de Pajarillos, precisamente en qué mes estuviste en la zona? Y vine en febrero. ¿Pero se va a permitir que te acuerdas más o menos las fechas? Y más o menos los primeros días de febrero. Vine una noche con unos amigos y tratamos de buscar de noche la huella. Y bueno, empezamos de golpe a sentir este ruido a máquinas y bajamos. Y yo ahí me empecé a sentir extraña y seguí caminando sola. Y adelante de ellos tres, ellos dicen, los tres coincidieron que me envolvió una nube y me hice como larga y finita luminosa y desaparecí. Y yo lo único que me acuerdo es haber tenido un sueño. Soñé con un galpón muy luminoso, una especie de galpón. Creo que era dentro de una montaña, no puedo estar segura. Y había unos seres altos, rubios, muy delgados, medían más de dos metros. Tenían un traje celeste metalizado muy pegado al cuerpo. Y trabajaban en unos cilindros. Y ahí sí, sentí más el ruido, un ruido como compresor era. Y después aparecí otra vez, desaparecí 15 minutos aproximadamente. Ese es el tiempo que tus compañeros estimaron. No me vieron. No te vieron. Sí, 15 minutos. Y volví a aparecer de maya. Vos sabés, Patricia, que ha sido, y Carlos ha sido siempre, un relato de la gente que vive en Quebrada de Luna, que en algunas noches se sienten ruidosos. O sea que esto coincidiría con... Sí, porque después salió, en la misma revista donde me hicieron el reportaje, salió después, al mes, que mucha gente había sentido esos ruidos. Y fue grabado. Escuché el cassette y son los mismos que escuché yo. Qué notable. Sí. Vamos a decir a nuestra audiencia que tú eres parapsicóloga. Sí, parapsicóloga. Me comentabas por el micrófono que también, en algunos momentos dados, haces algún tipo de trabajo con el profesor Román en Morón. No, Morón. González Catán. González Catán. Sí, estoy en el grupo de... Del grupo de investigación. Vos sabés que... Te pregunto esto porque el profesor estuvo acá dando una conferencia en el mes de diciembre, y ante una pregunta de un habitante de Capello del Monte, ¿qué significaba, o cuáles eran los... que significaban los fenómenos que se producían en el serro y torco? El profesor, con toda frontalidad, dijo que el serro y torco era un hangar de naves hidro-terrestres. O sea, que un poquito tu relato de Galpón, en el lugar en que vos estuviste, podríamos, digamos, casi coincidir, ¿no? Separando un poquito el relato, la descripción del lugar, ¿no es cierto? Sí. Patricia, ¿qué te sugiere, si vos, supongo, tienes una opinión formada sobre estos acontecimientos que ocurren en Capello del Monte y en todo el mundo, ¿qué te sugiere la misión de estos seres? ¿Por qué están en este planeta y qué es lo que realmente estarían, o están haciendo en este momento? Ellos vienen a salvarnos, vienen a salvarnos de lo que se acerca, ¿no? En sentido nuclear. Se acerca un hecatombe nuclear y, bueno, vienen a salvar al mundo. Ya están advirtiendo a las grandes personalidades de todo el mundo. Y, bueno, cuando llegue el momento y se aprieta el botón de la bomba, ellos van a venir a salvarnos. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no me la confieses ahora. Gonzalo, nunca se hizo en radio, ¿no? Hace una pregunta y... Después del... Después del... Bastante usado. Hay investigadores que confirman o confiesan de que estos extraterrestres serían aquí los ángeles. Entonces, después de que escuchemos una musiquita, vos me vas a contestar eso. ¿Cuál es tu río? Muy bueno. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, con la pregunta de Jorge sobre si estos extraterrestres de hoy son aquellos ángeles de ayer, aquellos ángeles de la Biblia. Bueno, este audio, perteneciente al programa Aquí y Ahora, no es el único documento del cual me basé, ya que también aparece en el libro de Jorge Suárez, Uritorco, el cerro más misterioso de América. Bueno, acá se pone énfasis en los sonidos que se escuchan muchas veces en esa zona, en esa zona en particular de Charbonnier, de Quebrada de Luna, y este caso que es espectacular por lo que ocurre y por los testigos, ya que los testigos, los amigos ven que ella desaparece en un momento, y por el término de 15 minutos, no es vista por ninguno de sus amigos, de sus compañeros, y recién es encontrada, luego de ese lapso, acostada en el piso, digamos. El tema del hangar también es otra cosa que se ha repetido, en algunos casos en la zona, y por supuesto la aparición de seres altos, rubios, de dos metros y medios aproximadamente, con esos trajes metalizados, entallados en el cuerpo. Y también, bueno, lo raro, y lo que me hace acordar un poco también a otro caso, no ocurrido acá en la Argentina, sino que en España, en Canarias, en el caso Galdar, se ve que trabajaban como en unos cilindros, digamos, estaban manipulando una especie de cilindros estos seres que estaban ahí. Da muchos más datos, pero bueno, ustedes ya han escuchado a la testigo con su propia palabra. Sí quiero compartir con ustedes, antes de ir a la parte dos y final del audio, un comentario que dejó un oyente en alguno de las plataformas donde he colgado este audio. Yo lo he subido a Evox, también a YouTube, y en mi blog, los informes de Mario, Blogspot, y hay alguien que comentó, pero no como un oyente, como una escucha de este audio que ustedes acaban de escuchar, sino como un protagonista. Él se llama Claudio Fernández, y fue uno de los cuatro. Ustedes, esa noche, estuvieron en el pajarillo, y que entraron dentro del monte, también parecido a lo que ocurrió en el caso anterior, bajaron y tuvieron esta experiencia junto con su amiga Patricia. Y lo que voy a hacer es leerles el comentario que él hace. Yo le escribí un correo particular, a ver si lo podía contactar a Claudio Fernández, pero no he tenido respuesta. Quizás, si escucha este programa, se puede contactar con los informes de Mario, arroba gmail.com, y quizás podamos tener su testimonio, su palabra, para compartir y para indagar un poco más sobre este caso. Y escribe en su comentario, Soy Claudio Fernández, uno de los cuatro protagonistas de esa noche en el camino de Quebrada de Luna, junto a Patricia Ferrari, mi amiga del alma. A Katy, de Buenos Aires, estudiaba astrología con Patricia, y mi amigo Andrés Giro, de Río Ceballos, donde los padres de Pati tenían una casita unas cuadras arriba de la terminal. En este comentario nos está diciendo los nombres de los cuatro protagonistas. Ya conocíamos a Patricia Ferrari, que también acá nos aclara que se la conocía también con el seudónimo de Pati, pero además aclara que la otra mujer que participó esa noche se llamaba Katy, que estudiaba astrología con Patricia. Otro es Claudio Fernández, que es quien escribe el texto, y otro es Andrés Giro, de Río Ceballos. Continúo leyendo. Como dijo Patricia, la experiencia fue más larga, con muchos más detalles. Agrego yo esto, se ve que hay cosas que no se contaron nunca, que solamente los protagonistas conocen. Sigo con el texto. No sabíamos dónde estábamos, detuvimos el auto en un lugar, pusimos un tema de Pink Floyd, meditamos, bajamos del auto y pasaron cosas. Luego de la extraña experiencia, es decir, de esto que ocurre, que Patricia desaparece y vuelve a aparecer a los 15 minutos, subimos al auto y sin decir nada del asunto, propuse ir a un bar en La Falda a picar algo. Acá en la Argentina le decimos picar algo, comer algo, ir a un café. Y ahí, sigue acá contando el protagonista Claudio, a Patricia se le ocurrió que cada uno de nosotros escribiera lo que vivió y sintió en ese lugar un rato antes. Es decir, durante el viaje desde el Quebrada de Luna a La Falda, no hablaron una palabra sobre lo que habían vivido y cuando llegaron al bar, Patricia propone que cada uno escriba lo que habían vivido un tiempo antes. Continúo leyendo. a una cuadra de la estación de José Mármol. Ella decía drogué porque estaba cerquita y era más conocido. Ja, ja, ja. Conocí a sus padres y Marisa, su hermana. Ella se fue muy joven. O sea que nos estamos enterando acá que Patricia falleció. Muy joven, muy joven. Hoy, cuenta acá Claudio en el mail, en el comentario, perdón. Hoy llevo a Patricia en mi corazón, recordándola con alegría por aquellos días de colores donde esos jóvenes loquitos de veintipico reían, jugaban y soñaban. El viernes 7 de enero de 1986, estábamos con Patricia y Katy y yo en su casa de Río Ceballos. Patricia muestra dos cuadraditos, uno en cada mano, diciendo, esto es para ustedes, elijan cuál les gusta. Atrás hay un mensaje para cada uno. No hubo pelea con Katy al momento que elegí el del fondo azul y ella eligió el del fondo rojo. Patricia dijo, sabía cuál iban a elegir cada uno. El mensaje que había pegado atrás era, cuando nuestros ojos no se vean, nuestras almas se recuerden, que la paz y armonía vibren siempre en tu corazón. Te quiero mucho, Patricia. Aún conservo este viejo papel manuscrito. Lo llevo conmigo dentro de mi agenda a todos lados. Es una manera de seguir junto a mi vieja amiga. Bueno, ahí termina el texto del mensaje dejado por Claudio Fernández, quien es uno de los protagonistas de aquella noche extraña en la zona de Quebrada de Luna. Después recibí en otra oportunidad otro mensaje de alguien que la conoció y que ponía, una genia que tuve el placer de conocer por aquellos años y cursar como alumno de ella. El primero, segundo y tercer año de control mental. Una persona que por su corta edad de 24 años, poseía una sabiduría inusualmente llamativa. Lamentablemente falleció muy joven y dejó muchísima enseñanza y también un vacío inmenso en los que la conocimos. Con este mensaje también nos ratifica que falleció muy joven y finaliza el mensaje diciendo hasta siempre, Patricia. Por último y vinculado con este caso y con Patricia Ferrari, voy a compartir con ustedes un extracto de un libro que se llama Reto Uritorco, Zona de Contacto, escrito por Martín Pioti, hijo de una querida amiga, Norma Sosa Frutos, lamentablemente también fallecida, quien en su episodio sexto, porque el libro está dividido en episodios, que se llama Respuestas, cuenta una anécdota vinculada con Quebrada de Luna y con Patricia Ferrari. Y dice así, La segunda noche avistamos dos naves, se desplazaban desde el Cerro Uritorco hacia Quebrada de Luna. Las naves iban en formación y parecían chocar con la montaña. Esa madrugada sentimos pasos alrededor de la carpa, pasos muy marcados que nadie parecía producir. No se veía el causante de los mismos. Era obvio que nos estaban observando de cerca. Luciano y yo sentíamos la presencia de un ser inspeccionando el campamento. Hicimos silencio, mientras el visitante merodeaba a los alrededores. Al amanecer, desayunamos. Hacía calor y los insectos estaban de picnic con nosotros. Descansamos y tuvimos un missing time, pérdida de tiempo. Algo había ocurrido durante la siesta. Sucesos inversos, porque vivimos tres horas en quince minutos. Y luego nos faltaba tiempo. Una porción, espacio, donde no podíamos recordar nada. Al llegar la noche, nuevamente las naves saludaron con sus flashes. Potentes luces de tono metálico, como cuando el celofán cubre los focos de los automóviles. Después de terminar la experiencia, decidimos dormir para procesar lo vivido. Sabíamos que, al igual que la noche anterior, ellos, hermanos mayores, se arrimarían hasta la tienda de campaña. Había que meditar y cuidar los pensamientos. Ya que para esas horas, ambos extrañábamos a nuestras parejas. Queríamos descansar para poder empezar con fuerza la vuelta a la ciudad. De nuevo en la madrugada, escuchamos los extraños pasos de alguien o algo, que no se dejaba ver a simple vista. Sabíamos que usaba algún tipo de camuflaje ambiente, que desviaba la luz y los hacía invisibles al ojo humano. Pero no sentimos miedo. Al amanecer, algunas cosas estaban cambiadas de lugar, fuera de la carpa. Como si una requisa cósmica hubiera echado manos sobre nuestras pertenencias. No recordábamos mucho. Después de estas misteriosas visitas, nuestra memoria llegaba a una calle sin salida, a una laguna sin fondo. Parecía que no teníamos noción de ciertos momentos vividos. Al amanecer, estábamos mudos. Reinaba un silencio de sepulcro. Ambos intentábamos armar el rompecabezas, al cual le faltaban piezas. Juntamos rápido todo, desarmamos el iglú y nos pusimos a la vera del camino. Pero todavía no terminaban las sorpresas. Yo sentía que faltaba algo. Intuía una energía rara en el ambiente. Alguna fuerza jugaba con nosotros. Una mano sigilosa iba dibujando cada segundo. Era la sincronía que escribía a su antojo cada instante. Esperábamos que alguien nos diera un aventón hasta capilla. En eso, un viejo bus, que venía desde puertas del cielo, paró unos metros adelante de nosotros. La puerta se abrió. Una mujer se asomó y preguntó. ¿A dónde van? Hasta el pueblo, contestamos a dúo. Suban, los llevamos, exclamó. Subimos al viejo micro, en el que viajaba una pareja y su pequeño hijo. El vehículo era una casa rodante y tenía gran confort. Luciano se sentó en uno de los asientos y yo al lado de la mujer, quien me miró de manera profunda y me preguntó. ¿Vieron algo? Le conté lo que habíamos vivenciado. Mi nombre es Patricia, dijo. Hizo una cómplice sonrisa y buscó una carpeta donde había recortes de diarios. El artículo que leí hablaba de una mujer extraviada en el Cerro Pajarillo, encontrada en el mismo lugar donde algunos amigos la habían visto desaparecer delante de sus ojos. En ese lapso, me confesó Patricia, despertó dentro de una especie de hangar donde todo era blanco. La luz era fría y parecía emanar de las paredes. En el lugar habían unos seres altos y rubios que la examinaban. Solo ese breve recuerdo atresoraba a Patricia. Con el tiempo, me enteré que su nombre era Patricia Ferrari, toda una leyenda dentro de los sucesos que enmarcan a Capilla. Nuevamente, las moralejas hicieron piruetas en nuestros pensamientos. Otra página más se escribía una nueva historia que debíamos contar. Bueno, este texto, escrito en primera persona por Martín Pioti, quien en alguna oportunidad quizás lo tengamos, porque este libro, Reto Uritorco, Zona de Contacto, habla de muchos casos, de muchas experiencias que tuvieron ellos, vivencias con otros amigos en la zona de Quebrada de Luna. Y también quiero aclarar que la persona que nombra el amigo de él, que está con él en esta experiencia, que se llama Luciano, es hijo de también un gran amigo, tristemente desaparecido ya por hace unos años, Claudio Salinas, una de las mejores voces, un locutor de los mejores que ha dado el centro de Argentina, Claudio Salinas. Bueno, antes de ir con el final, que es el audio que falta de la entrevista de Jorge Suárez a Patricia Ferrari, les quiero comentar, porque yo los dejo con este audio y ya nos encontramos en el próximo audio, en el próximo episodio, quiero comentarles que el próximo también va a tratar sobre Quebrada de Luna, y en esta oportunidad, en esa oportunidad, va a ser sobre un infiltrado que se hacía llamar Alexa, una persona que apareció de la nada, que tuvo contacto específico en algún momento y que después desapareció y nadie supo quién era, de dónde vino, ni se lo encontró nunca más. Ha habido muchos de estos casos de infiltrados o, como decía el profesor Terrera, los hombres que no son hombres, que se entremezclan en la red humana y luego vuelven al plano etérico, al plano dimensional. Pero bueno, antes de eso, antes de ese próximo programa, que no sé cuándo va a ser, que lo suba, viene este audio, que es la segunda parte, Patricia le responde a Jorge si los extraterrestres de hoy son aquellos ángeles de la Biblia, luego habla sobre algo de parapsicología, y por último, una serie de mensajes que ella ha canalizado y otras personas que ella conocía habían canalizado en aquellos años de la década de los 80, sobre seres extraterrestres o dimensionales que enviaban mensajes, y un compendio de eso es lo que ella presenta en el final de este programa. Quiero dedicar este programa a la memoria de Patricia Ferrari, no la conocí yo personalmente, pero ha sido una de esas tantas personas que han tenido experiencias en la zona del pajarillo, en la zona de Quebrada de Luna, y que sirva este espacio para el recuerdo de su vida y de sus enseñanzas en este plano. Bueno, un abrazo a todos y nos encontramos en el próximo programa. Chau, chau. Bueno, repartimos entonces la pregunta. ¿Tú coincides con lo que dicen casi todos los investigadores y con lo que dice Eugenio Siracusa, aceptando de que el primer tratado de ciencia extraterrestre fue la Biblia? ¿Qué es lo extraterrestre? ¿Podrían ser aquelos en el que leyes? Sí, sí, son los ángeles de la Biblia. La Biblia está escrita en doble sentido, lo que pasa es que no, no se sabe interpretar realmente como de esas luces que veía Elías, esos carros de fuego bajar del cielo. Eran ovnis, lo mismo la estrella de Belén, donde se vio una estrella que guíe a los tres reyes magos, que se muevan. La estrella de Belén es el dato más preciso de que era una nave terribil. Están llena de simbolismos de ovnis y de seres extraterrestres. Vos sabés que en un trabajo muy interesante que ha hecho un investigador y un escritor español, J. J. Benítez, en su trabajo Caballo de Troya, él narra un montón de circunstancias que en la Biblia se fueron deformando, ¿no es cierto? Deformando por nosotros, por los hombres, para nuestro propio beneficio. Patricia, para psicología, creo que en este momento, en Argentina no, pero en Estados Unidos ha sido reconocido como ciencia. Sí. ¿Qué mensajes podrías dar? Porque pareciera que se estuviera mezclando todo. Para psicología, magia negra, curanderismo. Hay gente que realmente lucra con esto. Me gustaría que desde tu perspectiva, de tu estudio, ¿cuál es realmente la misión del parapsicólogo? Y parapsicología es el estudio de los fenómenos paranormales, y nada más. No tiene nada que ver que una persona que estudie parapsicología sea dotada. Porque no todo parapsicólogo es dotado, ni todo dotado es parapsicólogo. Es el estudio nada más. Que uno sea dotado, mejor todavía. Pero mucha gente confunde y lucra con eso. O sea que el parapsicólogo, en un momento dado, podría estudiar los fenómenos paranormales de algunos individuos. Y podría explicarlos. Claro, nada más. Pero puede, por eso se los persigue tanto, porque confunden. Confunden todo eso. Que tenga poderes especiales es aparte. Pero el estudio no implica que sea dotado el parapsicólogo. Y se lucra muchísimo. Claro, nosotros estamos viendo que se han volcado mucho a la parte curativa. En algunos casos no cobrando, en otros casos sí cobrando. Y yo creo firmemente que con este tipo de cosas que nos suceden, si aceptamos la presencia de seres extraterrestres, que pueden llegar a adoptar algunos seres humanos para alguna misión curativa, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que menos se puede hacer es cobrar. Lo que menos hay que hacer es cobrar. Porque ese poder lo tenemos todos desde que nacemos. Lo que pasa es que algunos desarrollan más, otros menos, otros con estudios. Es como el jugador de fútbol. Todos pueden patear una pelota y no todos van a ser maradona. Pero desarrollando eso, todos podemos usar la energía mental que está tan dormida. Y Jesús era el parapsicólogo de aquella época. Él curaba. Para esa época, bueno, era Jesús. Pero era el parapsicólogo de esa época. Si muchos hubiesen estado en esa época, que están ahora, se hubiesen llamado Jesús. Correcto. Pero de ninguna manera se puede cobrar. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro nuestra inquietud, que por otro lado comparto totalmente, de cuál es la misión del parapsicólogo, ¿no es cierto? Bueno, agradeciéndote Patricia, tu presencia, tú querías leer un mensaje, que es la síntesis, ¿no es cierto?, de algo que vos recibiste. Bueno, esta es una síntesis que yo hice de varios mensajes recibidos de otra gente. Correcto. En definitiva, también respondería la pregunta que les hice en un comienzo para que... Sí, aquí vienen. Correcto, adelante. Bueno. Hermanos de la tierra, no somos capaces de dañarlos. Os decimos que nuestro origen es el mismo vuestro. Por lo tanto, hermanos, somos. Nuestras normas de vida son de amor y de creación. Vuestro mundo en evolución necesita ya de nuestra presencia, mas si vosotros no estáis preparados y no interpretáis nuestras intenciones, será más dañosa nuestra presencia que los fenómenos naturales que van a producirse. La aproximación de un gigantesco planeta a la órbita terrestre ocasionará conmociones que modificarán la ficcionomía del planeta Tierra. La verticalización del eje terrestre modificará la geografía y el clima del planeta. Agravados esos fenómenos por la locura de los hermanos torráqueos, que tienen almacenadas una gran cantidad de bombas atómicas, las cuales, en el momento en que la tierra se conmueva, estallarán en sus depósitos. En tales circunstancias, necesitaréis ser salvados en nuestras naves. Preparaos, abrid vuestra mente y ayudaremos a soportar los instantes de prueba que os esperan. Os vemos con amor y nuestra misión es salvar a la humanidad de la extinción, salvarla de la gran hecatombe nuclear. Nosotros, junto con otros seres superiores pertenecientes a otros sistemas del universo, hemos recibido por orden del ser supremo y en forma indirecta, a través de seres aún mucho más evolucionados que nosotros, las normas que rigen todos los aspectos de la misión citada. Queremos que todo ser humano sepa de nosotros. Deseamos que todo ser humano sepa para qué y por qué existe. En definitiva, nuestra misión es en parte la de cambiar la estructura mental de todo ser terrestre, para que éste comience a ser universal y se rija por las leyes que rigen el universo. Todos sabemos que la humanidad va hacia la autodestrucción. Nuestra misión es evitar ese desastre. Es indispensable que para ello todos comencemos a colaborar y de esta forma lograremos tal objetivo. Trabajen su mente emocional para que siempre estén en paz. Les hacemos entender que estamos rodeando al planeta solamente en una actitud fraternal de amor y de ayuda espiritual, con un fuerte deseo de ayudar a toda la humanidad. Deseamos que por sobre todas las cosas todos aquellos que reciban estas palabras tengan fe y sepan que muy pronto, pero muy pronto, llegará el momento. Inteligencias superiores caminarán a vuestro lado para asistir y proclamar rápidamente la recuperación de la tierra a su integridad al amor universal. Que toda la paz y el amor sublime de nuestro Padre Creador y su infinita bondad siga iluminando vuestro comportamiento hacia la luz infinita, hacia el amor universal, meta a la cual sólo podréis llegar a través de vuestro comportamiento, vuestro sentir, vuestra entrega total. Bueno, yo pienso que se puede coincidir o no con el mensaje, se puede creer o no en el mensaje, pero lo que nos están proponiendo es una misión de amor y una misión de salvación de nuestro planeta. En definitiva, creo que si todos unimos nuestra vibración positiva, vamos a conseguir de que eso suceda. Y de difundir todo esto y que la gente pierde con la miedo. En eso estamos, por eso este espacio que siempre Radio Capilense ha puesto a nuestra disposición, es esa. Nunca nos van a dañar, si no ellos lo hubiesen hecho hace rato. Claro, vos sabés que a mí me toca, lo sabés, cuando compartimos un programa, me toca a veces ponerme el odioso papel de abogado del diablo. Y bueno, hay una pregunta que estoy segura, estoy segura la gente se está haciendo en sus casos en este momento, coincido con ustedes en lo hermoso de este mensaje, pero la pregunta es, ¿de dónde viene este mensaje? O de todas maneras de... ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo lo recetas vos, Patricia? Bueno, este mensaje yo hice un resumen de gente que conozco que recibe mensajes telepáticos y es un resumen para que se entienda lo más sencillo posible. Claro, yo pienso, para ampliar un poquito, Carlos, hay gente que tiene los canales abiertos dentro de su mente y donde recibe estos seres, hay muy pocos antecedentes en el mundo de contactos físicos a través de sonidos, sino casi siempre los contactos son mentales, ¿no es cierto? Entonces, hay gente preparada para recibir este tipo de mensajes. Yo después que me pasó esto allá cerca de la huella, empecé a recibir mensajes telepáticos y se recibieron en varias partes en Mendoza unos muy similares al mío, firmados por la misma persona. Y yo en Mendoza jamás que estuve y me conozco con esa persona, ¿no? Pero me comprobó y es el mismo, las mismas palabras, las mismas firmas y me pasó acá. Ahora, de cualquier manera siempre insistimos en que cada uno debe discernir esto porque quizás yo mañana venga y diga yo recibí un mensaje, que en definitiva como lo puedo comprobarnos es un problema de fe. Y es algo que a lo mejor yo en la literatura que he escrito, he resumido, escribo y lo hago como un mensaje mío. Esto es un problema de fe. Hay gente que realmente está en la misión que... Es como todo, chantas ahí en todos lados. Es como todo. Claro, lamentablemente son estas las cosas que a veces tienden a virtuar esta situación. Pero, en definitiva, ¿qué? Yo siempre me hago esta pregunta. Si lo que nos proponen a nosotros es algo tan lindo como una misión de amor, como una misión de que nos comprendamos un poco mejor todos los humanos, ¿qué mal estamos haciendo? ¿Cierto? Ninguno. Entonces, bueno, cada uno deberá, porque los respetan el libro del trío de todos, deberá interpretar estos mensajes como ciertos o como no. Pero como no nos piden ni nos exigen cosas malas, sino siempre cosas buenas y positivas. Y bueno, cada uno hará su desarrollo o la comprensión de estos mensajes para poder seguir. Y todo esto ya se va a comprobar, porque desgraciadamente falta poco tiempo. Así dice. Lo único que no sabemos es cómo ellos miden el tiempo cósmico y cómo nosotros lo hemos hecho. Estamos ya en el principio del fin. Espero que no nos miren como aquí en la radio. El tiempo es el tiempo de la secundaria. Se termina, ¿no es cierto? Pero quiero dejarte una última inquietud, ¿no es cierto? Vos has estudiado los fenómenos que se producen aquí en el Biritorco y te pediría en todos casos tus conclusiones sobre este fenómeno. Bueno, por lo que yo viví, porque es muy largo, ¿no? Encontré un sitio nada más. Yo pienso que acá no basta. Está justamente ahí en el Biritorco. Se había hablado allí de alguna ciudad subterránea, de alguna oportunidad. Sí, sí, sí. Hay algo muy grande ahí abajo. Sí, 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 estoy segura, seguro. Y hay algo muy grande ahí abajo y justamente eligieron este lugar por minerales, por el aire, por el clima. Ellos necesitan ciertas cosas para poder ubicarse. ¿Y no debería ser algo más visible, digamos, este fenómeno? Porque se da el caso de que hay gente de que ve, no sé si diariamente, pero con mucha frecuencia, y hay casos de gente que, bueno, tienen tortícolis, muchos de ellos, ¿no entiendes? No puede ver nada. Entre los cuales me cuento, jamás he podido ver nada, ¿no es cierto? Ver absolutamente nada. Claro, pero ellos se muestran en el momento justo. Y a determinado tipo de personas. Y a determinado tipo de personas y en el momento justo. Porque jamás van a dañar a nadie, como dije antes. Claro, no, no, yo no hablaba de daño. No, pero lo importante es lo que dice. A lo mejor, a lo mejor, si ve una persona que sufra del corazón, no sé, ve una luz y no se le asusta. Y otra no. Claro, es importante lo que dice Patricia. Porque esta pregunta que vos, tú, te haces, Carlos, se la ha hecho mucha gente, y tú ya me ha hecho yo también. Pero, evidentemente que todos estaríamos siendo programados para una vida posterior. Y es como dice ella, en el momento justo, en el momento que ellos consideren que se debe mostrar, hacia ciertas personas lo hacen, y hacia otras personas no. O sea, todos están programados y no todos tienen la misma programación. ¿Cuánta gente sufrió quemaduras y la vista le quedó a la miseria? Yo misma tuve quemaduras. ¿Han observado el fenómeno de esto? Sí. Quemaduras y mucha gente queda con la vista mal. Así que ellos saben lo que hacen. Bueno, esperemos decirle. Es una lástima que no puedas quedar acá hasta el sábado. Sí, la verdad. Porque vamos a tener un hombre muy, ¿cierto, Jorge? Exacto, sí. Nuestra segunda operativa un auditor. Pero podemos pedirle que, con el desarrollo que ya tienen todos estos pidas para que nosotros quizás podamos contarle a la audiencia de Capilio del Monte algún avistamiento. No, porque creamos que esto signifique un circo. Sino porque entendemos que estos testimonios, para que se entiendan más. Quizás hay personas que no lo necesitan. Pero hay alguien que quisiera, para convencerse, ir a tocar una nave, ¿no? Sí. O por lo menos verla. O por lo menos verla. Pero, Patricia, las puertas, porque sé que el espíritu de esta radio, no es así, están abiertas para vos, sé que vas a volver muy seguido. No, no vuelo. Sé que vas a volver muy seguido por acá, porque ya estás enchufadita, como decimos nosotros. Y, bueno, siempre que estés, nos gustaría que nos vengas a visitar y que nos cuentes tu experiencia. Bueno, bueno. Y tu desarrollo, que entiendo que es muy importante. Bueno, como bien. Muy bien, continuamos entonces con la música aquí y ahora. ¡Gracias! La aurora llegó una vez más Llegan rayos de sol a transformar Cuando el mundo olvidó el amor Cuando el hombre perdió su camino Y estoy tan a flotar Todo empezó a vibrar más rápido Una quimia sembró en mi interior Cuando el hombre olvidó su color Cuando el hombre mató Por su Dios Por su Dios Por su Dios Por su Dios Es the time of no time Es the time of no time Es the time of no time It's the time of no time Voces del ancestral Nos hablarán Nos hablarán Tiembla el cerro, ruge el mar Ellos pronto vendrán Cuando el mar Cuando el mal se aferró No, 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 no No, no, no No, no, no It's the time of no time Es the time of no time Es the time of no time No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!